Es una nueva conmemoración en un contexto en el cual el país está en una dirección política diferente, en la cual entendemos que desde el punto de vista nacional hay un ahuecamiento de los derechos humanos, hay un debilitamiento de los derechos humanos, me refiero a la política de Estado, que era una política de Estado afianzada, era una política de Estado que se había afianzado a lo largo de los años y que además tiene un fundamento jurídico, porque el Supremo siempre que habló sobre este tema, siempre habló a favor de este tema. Entonces, discutir, por ejemplo, el número de desaparecidos o discutir la fecha, que es una fecha simbólica, creo que no tiene nada que ver con esos puntos concretos, sino que más bien tiene que ver con una política deliberada de debilitar los derechos humanos. En ese sentido, una manifestación como esta lo que hace es fortalecer los derechos humanos, fortalecer la política de Estado que se logró hasta ahora, que por lo menos se mantenga. Queremos más, pero por lo menos que se mantenga.